¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com, transmitiendo la mañana de este martes 6 de abril del 2021. Nos encontramos sobre la avenida que conduce al Centro Internacional de Convenciones, que ha sido habilitado como uno de los módulos para que tengas la oportunidad de vacunar la segunda dosis del tipo Pfizer. Y ahorita te voy a comentar los lugares que han sido, pues, de alguna manera establecidos para aplicar estas vacunas. Son exactamente las 5 de la mañana con 54 minutos. Te voy a pedir un poquito de calma, de paciencia, para informarte que si tú te vacunaste en la primera dosis en el CUC o en el ISTE, tienes que acudir al CUC. Si te vacunaste en el Domo de Ixtapa, en el Domo de Ixtapa. Si te vacunaste en el Centro de Convenciones, IMSS 42, UMA o La Pesquera, tienes que ir al Centro de Convenciones. Si te vacunaste en Comude, IMSS 170, Hospital Regional, te vas al Comude. Si es en Casa de Día, Centro de Capacitación, DIF IMSS 179, debes de estar en La Lija. Si te vacunaste en el Centro de Salud del Remance, te tienes que vacunar en el Remance. Si te vacunaste en el Hospital Naval, en el Hospital Naval. Van a ser los días martes, miércoles y jueves, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tienes que presentar tu identificación oficial del CUR. También tienes que presentar alguna identificación del INE. Tienes que presentar el comprobante de la primera vacuna. A esta hora de la mañana, ya hay mucha gente que se está formando. Están en el desayuno, el lonche. Y vamos a hacer este recorrido con la gente que ya está formada para su dosis de vacunación, la segunda. Ahorita vamos a llegar al alumbrado. Calcularé unas 250 personas que están, pues de alguna manera, ya esperando su segunda dosis, que será aplicada a partir de las 9 de la mañana. Y estaremos pendientes también con el personal, por si es determinante el que se formen y sean aplicadas las dosis, conforme a la letra del primer apellido. Vamos a aprovechar la luz de este auto. Mucha gente ya preparada desde temprano con sus sillitas, sus mesas, incluso algunos con computadoras. Algunos familiares quienes ya están apartando los lugares y vamos llegando ya prácticamente a lo que es el inicio de las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones aquí en Puerto Vallarta, que es uno de los módulos instalados, habilitados para la aplicación de esta segunda dosis. Había habido mucha incertidumbre. ¿Qué? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Mande? Es lo que vengo a ver, es lo que vengo a ver, este... Como en la primera etapa quedaron de hablarnos, quienes habían registrado en la plataforma, mucha gente se quedó esperando y nunca hablaron. Me están diciendo que tiene que haber sensibilidad para que quienes no les corresponde el apellido, si ya vienen juntos, pues que de una vez les apliquen a los dos. Es mejor así. Sí, sí, tengo el mismo asunto con mis familiares y este, pues ni modo, si no los deja uno hoy, dejo a uno y mañana al otro. Pero yo creo que va a salir todo bien. Gracias. Gusto en saludarlos. Esa es la inquietud que tienen muchas personas, la disposición de las medidas. Gracias. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? No te levantes, no te levantes, no te levantes, no te levantes. No te levantes, no te levantes. Mucha gente, había mucha expectativa, ¿no? Ya, los vacunos ya están. Son tres días y órale. De volón y ya. Andar al cubo al coronavirus. Gusto en saludarles. Gracias. Gracias. Pues encontrándome con amistades preocupadas precisamente por la aplicación ya de esta segunda dosis e ir abarcando lo que es el término de esta pandemia, que aunque estamos ya en semáforo verde, pues no hay que bajar la guardia. ¿Cómo están? Bien, amigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí con mucha ilusión de la segunda dosis. Ah, sí, ya. Afortunadamente ya está la... Sí, nos va a tocar y ya vamos a pasar. Ya, ya está la segunda. Y es que van a ser tres días intensos, martes, miércoles y jueves. Ya, ya. Para salir. Y la segunda dosis ya nos refuerza todo el cuerpo. Se dicen que acá es el... Así es, así es, así es, así es. No, no, qué bueno, qué bueno. El destino lo merece ya para salir de esto. Ya, estamos hartos. Que tengan un bonito día. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias. Acá le hago el Photoshop. Buen ánimo. Buen ánimo de la gente. Está contenta la gente porque le va a tocar ya la aplicación de la vacuna, la segunda dosis. Tengo algunos comentarios. Muy temprano para muchos. Vamos a llegar con la... Los primeritos que llegaron. Ellas son las primeras personas que han llegado al Centro Internacional de Convenciones y que están listas para la aplicación de esta segunda dosis. El personal médico no ha llegado. Es muy temprano. Van a empezar las operaciones a las nueve de la mañana. Los que sí ya hay son del servicio público municipal de apoyo para el personal de salud. Y esto es lo que se está generando a esta hora de la mañana aquí en el Centro Internacional de Convenciones. Ya hay muchísima gente. Yo calculo unas doscientas cincuenta en espera a la hora de que abran y sigue llegando más gente. Sigue llegando más gente al Centro Internacional de Convenciones. Y te voy a repetir. De nueva cuenta. Lo que son estos módulos. ¿Va a ser por lista o se me llegaron a otro punto? Yo comenté con mi familia y ahorita sin que me escuché al señor que me va a ir explicando. ¿Y no sufre si era por número lista o por apellido? Bueno, yo ayer le comenté a mi jefe porque yo tengo a mi abuelita y va a venir. Le dije que si iba a ser por apellido y me dijo que no. Que iba a ser conforme van llegando. Porque cómo va a llegar uno de las tardes y no va a pasar hasta de nada. Vienen matrimonios que a lo mejor los apellidos uno le toca el lunes y el otro el jueves. Y la movilidad es muy difícil para muchos. Yo creo que va a haber sensibilidad para que conforme vayan llegando los vacunen. Sí, y me dijo que no, que iba a ser conforme llegaron. Así es que para que se vayan acomodando. Sí, sería lo mejor. Sí, llegamos a las cuatro y pico, por eso pregunto. Sí, sí, para qué. No, 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 se va a respetar esto conforme llegaron. Muchas gracias, muy amable. Sí, una buena recomendación. Bien, pues ya escuchamos parte de esta comunicación. Va a ser muy difícil que por ejemplo a un matrimonio que el padre tenga el apellido V, le tocaría el jueves. Y a la mamá el apellido A, le tocaría hoy. Pero por movilidad y por cuestiones, pues es matrimonio. Si vienen juntos, pues que se las apliquen. Yo creo que va a haber cordialidad, va a haber cordura. Y por ello mi recomendación anoche, con mucho respeto, para que ayudemos a nuestra gente, a nuestros adultos mayores a que se trasladen, a traerlos. Entonces, aquí en el caso del Centro Internacional de Convenciones, te voy a repetir. Y aquí te muestro el comunicado oficial que nos hicieron llegar sin apellidos. Pero es importante que tomes en cuenta que el horario de atención es de 5 a 9. La hora de atención es de 5 de la mañana a 4 de la tarde. De 5 de la mañana a 4 de la tarde. Si tú te vacunaste en el CUC, en el Issste, te toca en el CUC UDG. Si te vacunaste en el Domo de Ixtapa, en el Domo de Ixtapa. Si te vacunaste en el Centro de Convenciones, IMSS 42, UMA o La Pesquera, te vas al Centro de Convenciones. Si te vacunaste en el Comude, IMSS 170, Hospital Regional. Te toca en el Comude. Si te toca en Casa de Día, Centro de Capacitación, DIF, IMSS. 179, te toca en La Lija. Y si te toca en el Centro de Salud del Remance, te vas al Remance. Y si te vacunaste en el Hospital Naval, te vas al Hospital Naval. Vamos a terminar esta transmisión, a ver si las señoras quieren platicar con nosotros. Lo cual es importante. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Son las primeritas en llegar? Sí. ¿A qué hora llegaron, señora? Dos y media. Dos y media de la mañana. Yo creo que vale la pena para esta segunda dosis. Había mucha inquietud, ¿no? De la ciudadanía. Afortunadamente ya. ¿Ya quieren que se acabe la pandemia? Ay, sí. Yo sé. Yo también, ya estamos cansados. Muchísimas gracias, qué gentil. Sí. Qué amable. Con esta imagen me despido. Desde el Centro Internacional de Convenciones. Para Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com. Mi nombre es Mauricio Lira. Yo regreso en un ratito más. Estamos pendientes. Corran la voz en los centros de vacunación dispuestos para esta mañana, para el miércoles y para el jueves de cinco de la mañana a cuatro de la tarde. La segunda dosis de vacunación para adultos mayores en Puerto Vallarta. Gracias. Muy buenos días.